Hola, la crítica cinematográfica ha sido dura con las últimas películas que han salido de Marvel Studios y de Disney Studios. ¿Qué está ocurriendo? ¿Es el fin de estas casas? ¿Es el fin del proyecto de Marvel? Quédese aquí, que vamos a analizar cómo la psicología social lo previene. Gracias. ¿Qué está ocurriendo? Thor, la última película de esta saga de este dios nórdico americano que se ha presentado en un montón de salas, que ha sido un éxito en taquilla, pero la crítica ha mostrado que las personas no están satisfechas. Y esta insatisfacción viene desde esta cuarta oleada de Marvel, la cuarta temporada de Marvel, como se le ha llamado, en la que Doctor Strange y Thor han sido parte de una crítica dura desde las masas, las personas que ven masivamente estos productos. Disney Studios no ha quedado atrás en eso. Uno de los aspectos en donde Disney ha sido franco de las críticas es precisamente en su última película acerca de Buzz Lightyear. ¿Qué pasó? ¿Por qué estas críticas han fulminado estas series, estas series cinematográficas que vienen desde Toy Story hasta la saga de Thor? Vamos a ver. Hay una disciplina que se encarga del análisis de todos estos elementos. Esa disciplina es la psicología social y hay una subárea que es la psicología de masas. Veamos bien qué es esto, de qué habla esto. La psicología de masas busca cómo encontrar los parámetros del gusto de las masas. Esto dentro de uno de los campos de la psicología de las masas. Ya veremos en otra cápsula otro campo de ese análisis. En ese campo nosotros podemos encontrar un aspecto interesante. La psicología de las masas nos va mostrando un aspecto curioso. Según un campo de la psicología de masas, las masas serían predecibles. Existirían fórmulas muy sencillas para captar la atención de las masas. Si eso fuera el caso, pensemos en el éxito de Game of Thrones, de Juego de Tronos. Luego de que finalizara ese proyecto, otras casas empezaron a diseñar proyectos muy parecidos a Game of Thrones. ¿Cuál era el éxito de Game of Thrones? Tal vez dragones, mujeres bellas, grandes héroes, grandes batallas, ¿no? Pues metamos esos ingredientes en otros productos y seguro será un éxito. Lo que probó eso es que los otros productos fueron un fracaso. ¿Eso qué significa? Que no es predecible la masa. Que la masa no hay que contar con un formato establecido para convencerla, sino que en algunos casos es impredecible. No sabemos cómo predecir qué va a pasar con la masa. Ahora bien, ¿qué dice al respecto todo ese campo de la psicología social? Pues véalo en las siguientes cápsulas. En las siguientes cápsulas trataré desde el enfoque de la psicología de las masas y específicamente desde la psicología cultural de las masas, ¿no? La cultura de masas. ¿Cómo podemos entender esto, esta impredecibilidad de las masas? Quédese acá en Pensamiento Cautivo y vea las siguientes cápsulas donde resolveremos este problema. Gracias. Gracias.